Soy Carlos Aguilera, el perrito lo va a llamar Coco, lo adoptamos porque los niños quieren un perrito. El mensaje es que adoptemos los perritos y pues que los cuidemos bien y no dejarlos por ahí abandonados. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Carlos Andrés. Carlos. ¿Qué tal Coco? ¿Bien? Bien, sí señor. Para cuidarlo toda la vida. Listo. Listo. Mi nombre es Ana Patricia Figueroa. Estoy con Valentina Avendaño y decidimos adoptar a esta princesita porque ellos merecen una calidad de vida mucho mejor al igual que un ser humano. De todos modos vamos a hacer todo lo humanamente posible por darle la mejor calidad de vida a esta bizcocha y al día con los animales. Gracias por habernos permitido este regalo. Es que ya hay un toque. Es que ya hay un toque. Se me iba a ir. ¡Gracias!